Como los humanos ya no contaminan al mar, el camino quedó despejado para esa asombrosa recuperación. Esto ya ha ocurrido antes. Durante la segunda guerra mundial, los barcos pesqueros aliados evitaron el Atlántico Norte y la población de peces aumentó mucho ahí. Aquí la biología básica de este tipo de animales trabaja en favor nuestro, porque animales como el pez roda producen miles de crías al año, más que un animal terrestre de tamaño equivalente como la vaca. Y debido a su potencial prodigioso de reproducción, el océano podría recuperarse rápido si desapareciera de repente la población humana. Las investigaciones muestran que en el siglo XVIII, antes del trastorno causado por los humanos, los océanos podían sustentar cantidades masivas de vida. Había tantas ballenas que el aire olía mal. Había tantos atunes que hacían mucha espuma en el mar y tantas tortugas que podías caminar en el mar encima de sus conchas. Así que, si la gente desapareciera de la tierra, ese sería el tipo de océano que podría haber. Las gaviotas también prosperan, pero fue una lucha traicionera. La abundancia de comida recibida de los humanos hizo crecer a las gaviotas más allá de lo que la naturaleza sustentaría normalmente. Los humanos somos una especie muy desordenada, y por mucho tiempo estuvimos rodeados de tierra, en donde, en lo que respecta a nosotros, se botaba lo que no parecía bueno para comer. Pero para las gaviotas, eso era un asombroso almuerzo gratis. Así que muchas aves quizá no habrían sobrevivido a su primer invierno si se hubieran alimentado solas, y de repente tenían mucha comida para ellas. Una consecuencia inmediata de un mundo sin gente sería que habría gaviotas muy hambrientas que buscarían con voracidad otras cosas que comer. Después de una mortandad inicial, el resto de las gaviotas aprovechó la recuperación de los océanos, donde la gran cantidad de peces borraron los recuerdos de los banquetes que les daban los humanos. 200 años después de la desaparición de la gente. Desde Nueva York hasta Chicago, Seattle y París, nuestros iconos de hierro y acero están a punto de colapsar. Aunque superó en años de vida a los puentes suspendidos, la Torre Eiffel no es invencible. En la época de los humanos, su superestructura de hierro era pintada una vez cada siete años para protegerla de la corrosión. En edad y estructura, la Torre Eiffel tiene mucho en común con el viaducto de trenes Kinsua, de 90 metros de alto en Pensilvania. Es un puente que al principio fue de hierro forjado, lo reconstruyeron a principios del siglo en acero, y lo que ocurre ahí es que si no lo mantienen, llega la corrosión. ¿Qué pasa con la corrosión? Los puntos de conexiones se congelan y no pueden moverse. Aquí hay piezas de ese viaducto y ven que está lleno de corrosión. Eso ya no es acero. Una estructura con puntos de conexión congelados no puede absorber el estrés de los vientos fuertes. Con el tiempo, vinieron las tormentas de viento y literalmente se cayó. Sección por sección y pieza por pieza, y cayó al valle, al que había cruzado por más de 100 años. Sencillamente, no se mantuvo. Pensemos en muchas estructuras que provienen de la misma era, como la Torre Eiffel, que es una estructura icónica. Eso no la protege de estar en un ambiente corrosivo. Con el tiempo, si no hacen nada por la estructura, fallará y se vendrá abajo. La era entre los 100 y 300 años después de la desaparición de la gente, es muy probable que sea la era de los grandes colapsos en todo el mundo. En Seattle, la icónica aguja espacial fue diseñada para oscilar 2.5 centímetros por cada 16 kilómetros de viento. Pero con su acero debilitado por la corrosión, solo haría falta algo más que una fuerte brisa, para que el símbolo de la Feria Mundial de 1962 se desplome desde el rascacielos. Cuando los humanos desaparecieron, los niveles del mar ya estaban subiendo. En Manhattan, al pasar los siglos, los suelos saturados alrededor de las bases del edificio en Pire Estate han hecho que éste se incline. Una vez que un edificio pierde su verticalidad, entonces la gravedad actúa contra la estructura, aumentando el estrés sobre la base del edificio. Es poco probable que veamos a un rascacielos caerse como un árbol en el bosque, pero cuando empiece a inclinarse, la fuerza de gravedad hará que el tope del edificio colapse hacia abajo, encima de sí mismo. La descomposición también se apoderó de Chicago, lugar donde nació el rascacielos. La torre Sears, la estructura más alta hecha por el hombre en Estados Unidos, llegó al fin de su reinado. 500 años después de la desaparición de la gente. Los primeros 500 años después de la desaparición de la gente, fueron una era de decadencia y destrucción. Las que duraron más son las estructuras de concreto. Los antiguos romanos crearon la primera forma de concreto. Y algunas de sus estructuras siguieron intactas por más de 2.000 años. Pero el concreto actual no se le compara en duración. Tiene un contenido más alto de agua y fue empacado en forma más ligera. Y por eso tienen más bolsillos de aire y grietas. Las estructuras de hoy, de concreto, tienen otro defecto fatal. Debajo de las estructuras de concreto reforzado, hay un revoltijo de barras de refuerzo de acero. Ellas no se corroen porque el concreto mantiene un ambiente alcalino alrededor de ellas. Cuando se rompe esa alcalinidad, como lo hará luego, entonces, el acero empezará a corroerse. Al oxidarse la barra de acero, se expande a tres veces más de su volumen original. Creando una presión externa que hace que se destruya el concreto. En pocas palabras, después de 50 años, veríamos cómo se agrieta la superficie en el concreto. Después de 100 años, se pelaría la superficie del concreto. Y después de quizás unos 500 años, muchas estructuras de concreto habrán desaparecido. El ver estas imágenes de nuestra civilización caída nos ayuda a identificarnos con el pasado, con los griegos y romanos, con las derruidas ciudades de ladrillo de Lour. Todos sabemos que nuestros cuerpos se descompondrán. ¿Por qué no también nuestras ciudades?